Y ya no me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? Pasan los años y seguimos en el ring Can you see that the sky is falling Right now as I'm walking out the door Y se me riza como un gato la piel No te preocupes por mí Por un momento crucé al otro lado y luché